Hey que tal Flix, espero estén super bien, yo soy Sarsplay, bienvenidos a un nuevo gameplay y en esta ocasión en un gameplay más de la nueva actualización de PUBG o PlayerUnknown's Battlegrounds versión móvil Y bueno, vamos a ver que tal me va en esta partida, ya he estado jugando unas cuantas partidas y la verdad es que, pues no me va tan 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 fluido, pero no me va mal También, eso sí, cabe destacar que tampoco me va mal, así que, ahí está, déjenme acomodo bien los micrófonos Y bueno, ya está la nueva actualización en la Play Store, que es la 4.0 si no me equivoco, y pues está bastante bien ¿Escucho pisadas? No, ok, me llevo esta munición por si encuentro algo acá adelante Una UCI, la verdad es que las UCIs no son nada, nada, nada favoritas mías No, para mí son las que, las que menos me gustan, la agarré porque, pues no me puedo quejar, es lo único que hay ahorita Así que, si encuentro una, luego, luego la voy a cambiar esa, prefiero llevarme la escopeta que una UCI Ok, creo que están disparando los de mi equipo, o algo así, me llevo un obturador Tenemos a alguien aquí enfrente, que se quebró a caleta Alguien se quebró a caleta, ya está Son de mi equipo, son Plex, por cierto Vamos a ver por acá, y pues nada, vamos a checar que tal va la actualización Y bueno, pues les dejaré de cualquier manera el link en la descripción del video para que puedan irlo a descargar Este juego, porque la verdad es que está muy cool Siguen disparando, pero Nada, no hay nada importante Solo debo de tener cuidado, porque si no, me quebran también Por acá, vi un disparo en el radar Pero la verdad no tengo ni idea Escucho pisadas, creo que son los de mi equipo Uy, me llevo esto por si encuentro después una car Acá no vemos a nadie, están disparando del lado derecho, por acá Ahorita vamos para allá Uy, están disparando por todos lados Vaya, 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 vaya A ver, el de allá está más lejos, así que vamos a Por el de acá Y después por, por Krix Que se quebraron a Krix Pero es que se están quebrando a todos, que onda Ya lo mataron Que mal, Panicaleta no lo fue a ayudar A ver, vamos a ver Vamos a intentar ir por acá Realmente este gameplay no lo pienso ganar Ahí está Ahí está el que se quebró a Krix Que mal, no me gusta esta por la cuestión de las miras No me gusta, les digo Por la cuestión de las miras Vamos a ver si lo puedo alcanzar por acá No sé a dónde rayos se fue ¿Se metió al agua? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, se metió acá al agua Vamos a ver si sale por algún lado Aquí está Ahí está, perfecto Me lo quebré Lo noqueé Y ahorita me lo voy a ir a quebrar Con la escopeta ¿Por qué te quebras a mi amigo? Toma eso Pensé que se había metido al agua Pero no Vamos a llevarnos todo lo que tenga Una UMP Lo voy a cambiar Ya está, perfecto Y me llevo esta munición Por si encuentro algo después Y listo Siguen Quebrándose acá Todos los de mi equipo Ya se quebraron a otro de mi equipo Pero se quebraron a todos ¿Qué onda? Escucho p*** Aparte de las mías Vamos a rescatar a Caleta Oh rayos Se quebraron a todos los de mi equipo Estamos bien Estamos bastante bien De todos modos Este no es un gameplay Pronto estaré Ya se lo quebraron por completo Ok, con la escopeta Vamos a Seguro lo están looteando Entonces puedo llegar Y quebrarme al que lo esté looteando Ahí está, perfecto Vamos a ver Si no hay otro por aquí cerca Parece ser que no Ya está Ya está Perfecto Vamos a tener cuidado Solamente para que no nos quiebren A nosotros ahora Me llevo la SCAR La cambio por Por esta Y llevo un supresor ¿No? Compresor Ya está La verdad es que no sé Que tanto llevo Vamos a agacharnos aquí En lo que Vemos como va esto Perfecto Tiramos esto Está mejor el compensador Que la apaga llamas Dejamos esto por acá Y vamos a ver Que tal me va A mi en esta partida Solo Prácticamente Solo Contra Squad Escuché pisadas Por eso me quedo callado Me quedo callado Porque escuché pisadas Pues parece ser que ya no hay nadie más Me gustaría tener una mira De por cuatro De punto rojo La verdad es que estaría Bastante cool Déjenme checar Donde va a cerrar esto Pues me voy a ir A esta pequeña ciudad De acá Me voy a ir caminando Por mientras En lo que Voy checando En la parte de acá abajo Que tal está Pues estoy muy bien Estoy muy bien de cosas De todo Antes de irme Me voy a subir Toda la vida Vamos a ponerle A esta Así Va a estar mejor Y ya está Porque es la que tiene La mira de punto rojo Me gustaría una de por cuatro Pero bueno Ya con esto me voy Y ahora sí Pues esperamos a ver Que tal me va En esta partida A mi solo Porque Ah Déjenlo pongo A un disparo Ahí está Único Perfecto Y ya está Hubo alguien Aquí ya hubo alguien Y esperemos No siga aquí El chaleco nivel dos Va a estar genial Genial Aquí ya hubo alguien Que va bastante bien equipado Vean La puerta abierta Yo nunca dejo Puertas abiertas Aquí hubo ya Una persona Y sigue aquí Allá va Me quedo callado Para escuchar Disparos O pasos O algo así Por mientras Me llevo Esta mira De punto rojo Ese es un bot Se dan cuenta Porque los bots Están volteando De espaldas Y en cuanto los ven Pum Los voltean A ver Y luego Les atacan Así que Ese era un bot Vamos a llevarnos Toda la munición Bastante genial Y esto Perfecto Ya se ve que no hay nada más Así que Con la UMP Estará bastante bien Ya me quebrá el otro Genial Estaba solo entonces Ese no sé si era un bot O era persona Pero creo que era persona Porque después se fue a esconder Y los bots No hacen eso Solo se mueven en círculos Y aquí está Vamos bien Vamos bien Me gustaría un Un supresor Para la Uy Una SKS Genial Vean Tenía un chaleco Nivel 3 Este si era una persona real Me llevo la SKS Y a ver Que tal nos va Con la SKS De todos modos Ya llevo una De corta distancia Así que una De larga distancia No va No va a venir nada mal Silenciador de metralletas Tendré que dejar esto No hay problema La munición De esto Y Pues no sé Que más le quepa A la SKS No tengo miras De De por 4 Lo cual es triste No sé siquiera Si ya está luteado todo Vamos a lutear A intentar ver Si hay algo Vamos Está muy bien La SCAR Si La SKS también Me gusta más En la precisión Que tenga la SKS Ya tenemos Dos miras De punto rojo Dejamos Que si esto Cargador ampliado Pero ya tengo Uno mejor Tengo vendas Suficientes vendas Si 7 vendas Realmente yo siempre Me llevo 5 vendas Solo 5 Ahorita Se pegaron ahí Dos más Pero Pero yo realmente Siempre llevo 5 vendas 5 No más ni menos 5 En toda la partida Con eso es suficiente Realmente Es lo que Les digo Es un consejo Solo llévense 5 Lo demás Ya es Puro Ocupar espacio Con 5 Es más Que suficiente Vamos a salir De aquí Y yo creo Pues ya nos vamos Vamos a ver Si no viene nadie Por acá No Por mi espalda No se ve nadie Esto ya se está Empezando a cerrar Vamos a intentar Acercarnos A los pequeños Poblados Donde se ve Que vamos A encontrar Un buen loot Este lugar Ya también Está luteado Vean Todo esto Está bastante Bastante vacío Este lugar Este lugar Uy Pero que lagazo Está bastante Bastante vacío Este lugar Ya no hay nada más Que encontrar aquí No se a donde Se habrán ido Se ve que fueron Todo para la derecha Se habrán ido A un poblado De los de aquí cerca Pero ya está Luteado todo aquí Entonces pues No conviene Ya continuar aquí Se ve que se fueron Para allá Se habrán metido Por las ventanas Y se fueron Todo para allá De cualquier manera No me puedo confiar Pueden estar cerca Y les digo Estoy jugando Yo solo Contra team Se quebraron a todo Mi equipo Completo Antes de Vámonos para allá Entonces Y pues nada Autos Pues no vi ninguno Pero realmente Yo no soy mucho De llevarme a autos Ya que Delato mi posición Muy rápido Y me quiebran Y más ahorita Que estoy en squad Pues me detectan Más rápido Y entre 4 o 3 Al menos Me quiebran Si voy en un auto No se ve que había Alguien en esa ciudad Entonces pues nada Vamos a ver Que tal me va Vamos a ver Que tal me va A mi solo Y No se Siento que acá Me hace falta algo Acomodar Pero no Va bien El compensador Está bastante bien Todo está bastante bien Hay muy pocos accesorios Para la SKS Muy pocas veces He llenado la SKS Con todos sus accesorios Muy Muy pocas veces En serio Muy poquititas veces La he llenado la SKS Hay muy Pocos accesorios Para ese tipo de armas Están todos dispersados Me pareció Escuchar que me disparaban La verdad No tengo ni idea Pero bueno Como les decía Ya pueden encontrar La aplicación Bueno La actualización En la Play Store Así que Si les gusta Pueden irla A descargar De cualquier manera Les dejaré el link En la descripción del video Vamos a ver allá Ahorita voy a ir A esa ciudad Se ve que va a estar Bastante bien No se ve que hay Alguien aquí cerca Me quedé callado Porque escuché pasos Aparte de los míos Pero no No Soy el único Tiene una cosa nueva De que se abre Automáticamente las puertas Y está genial Escucho pisadas De las mías No piensen Si se escucha un ruido Ahorita feo feo De fondo Es que no se Que le está pasando aquí Esperen Van a escuchar Un ruido feo Le pueden bajar Si quieren A ver Es que Se mueven los cables Ya está Espero no se Se está escuchando Ahora raro Es que mis audífonos Tienen algo raro En las conexiones Tengo que checarlo ya Por eso de repente Escuchan ruido feo Vamos a subirle Está muy bien esto Lo escucho muy bajo En serio Escucho el juego muy bajo Ya está perfecto Esperen Van a escuchar Otra vez ruido feo Van a escuchar Ruido feo Ahí está No se ve nadie por aquí Se ve que no hay No hay No ha habido nadie aquí No se ve señal De que alguien De que alguien estuviera acá No Vean Dejaron buenas cosas aquí Compensador de rifle Les digo Pero Muy pocas cosas Para la SKS Realmente hay Tenemos visitas Tenemos visitas Tenemos personas Acá afuera Es un bot Aquí va Perfecto Nos lo quebramos Vamos a darle Con el sartén Vean Hay cosas Allá adentro Pero bueno Oh Genial Este tiene Lo que necesito Para el SKS Lo que si me gustaría Sería un franco Estaría más cool Llevarme un franco Por aquí Alguien que me deje Un franco Pero bueno No se puede todo Así que vamos a ver A seguir looteando Por acá Me dejó accesorios Para el SKS Lo cual es genial Porque de eso Estaba hablando antes Disparos atrás Cargador de rifle Ya tengo todo Prácticamente Para el SKS Ahora solo me hace falta Una mirilla Bastante buena Y con eso Me doy por satisfecho Ya está Quien sabe si puedo ganar Esta partida Porque me está dando Un lag terrible Y en los peores momentos Es cuando me da lag Y es cuando me quiebran Vamos a acercarnos Acá Y siguen todos Los puntos De los de mi equipo Que se quedaron ahí En ese lugar Ahora necesito Una mira Bastante buena De por cuatro De por cuatro Ay me estoy agotando De por cuatro Estaría bastante genial Pero bueno Aquí enfrente Tenemos a Unas personas Que se están atacando Vamos a ver A lo lejos Nadie Ok choque con esto Nadie Vamos a ver A lo lejos Perfecto Y les digo Antes jugué Unas tres partidas O dos Ganamos tres Si no me equivoco Ahí está alguien ¿Ya lo vieron? No debí haber hecho eso Pero lo hice Ya ni modo No sé si estaba Looteando a alguien Ahí ya vemos Un auto Vienen por mí Estos No le disparo Le iba a disparar Pero no Mejor no Una mira de por cuatro Hubiera quedado genial Creo que baja más La SCAR Que la SKS Así que no sé Por qué ataca Ya se fue hasta allá Ya lo vieron Ok vamos a acercarnos Lentamente Allá Debo de cuidarme Solamente Del jeep O no sé Cómo se llaman Esas cositas Vamos a ver No se ve nadie Por acá Solamente uno Que está corriendo Por el centro Me parece que es bot Hay uno que sí Es persona real Así que Debo de tener cuidado Ok Acá no Vamos a rodear Esto por fuera Que lo tenemos Aquí en una de las casas Están todos Aquí dentro Ahí están Ya lo vieron Esas no son No son bots Son personas reales Vamos a echarles Una granada Pues nada Hasta aquí llegó El gameplay de hoy Se me laggeó Todo esto Y pues ya no pude Hacer nada Así que nos vemos En el siguiente gameplay Hasta luego Y bye Rayos Que denme una Pésima posición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!